Música Buenas noches amigos en todo el país, bienvenidos a Mesa de Análisis Política y Actualidad. Abrimos el 2022 con un diálogo junto con la doctora Cynthia Game, actualmente viceministra de Educación, y que además se formó como licenciada en Educación en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Junto a la viceministra vamos a conocer sobre las proyecciones de la educación nacional, primaria y secundaria. Asimismo, será importante tratar el futuro de la teleeducación considerando que es vital en tiempos de pandemia, pandemia que realmente no termina. Bienvenida doctora, bienvenida Cynthia, usted está en casa, gracias por acompañarnos. Bueno, así es, estoy nuevamente en casa en forma virtual, gracias Alberto por la invitación, y realmente para mí es muy placentero poder compartir este espacio con el canal de la Universidad y principalmente contigo, un gran amigo, colega de grandes pensamientos e intercambio de ellos. Así es, hemos divagado muchas veces con el sueño de una educación mejor, más inclusiva, una educación que realmente cumpla los objetivos. Muchas veces lo hemos conversado. Cynthia, precisamente para empezar, haznos un esbozo de cuál es la proyección de la educación nacional básica y en bachillerato, dado que como tú me explicaste, ahora ya no existe primaria y secundaria, sino básica y bachillerato. Es correcto, la LOEI desde el 2012-14 plantea la educación básica y el bachillerato como los dos niveles de educación media que todos los ciudadanos, los niños, las niñas, los jóvenes deben alcanzar. Específicamente dentro de, cuando me preguntas de las proyecciones, primero me tengo que enmarcar en los cinco ejes y específicamente en ellos, que son el modelo de gestión que estamos trabajando dentro de la administración actual del Ministerio de Educación. Estamos hablando de Encontrémonos, es nuestro primer eje, Libres y Flexibles, el eje Todos, el otro eje Juntos y el otro eje Excelencia. Para poder hablar de proyecciones, también me tengo que enfocar en lo que nos hemos planteado como meta y los indicadores que tenemos registrados de aquí al 2025, junto al Plan Nacional de Desarrollo. A nivel de educación, una de nuestras grandes metas es incrementar la tasa bruta de la matrícula en el bachillerato. De un 80.79% que tenemos registrada al 2020, poder al 2025 tener un 82.5% de incremento. Esto quiere decir que dentro de nuestros ejes todos estamos trabajando una propuesta de bachillerato técnico que fue ya presentada en el mes de septiembre en una alianza estratégica tanto con el Ministerio de Productividad, de Turismo y la Presidencia de la República para comenzar a entregar figuras profesionales pertinentes y que respondan a la realidad nacional. En el área rural, también es otro de nuestros objetivos poder incrementar el bachillerato de un 58.74% que lo teníamos en el 2020 al 65% y esto acompañado de la reapertura de las casi más de 900 escuelas rurales que fueron cerradas en las gestiones anteriores y que hoy las estamos reactivando, reaperturando. En el año 2021, en los primeros siete meses de gestión, hemos podido reaperturar 101 instituciones educativas rurales y nuestra proyección para este año 2022 es poder abrir 251 instituciones más del sector rural. Precisamente, Cintia, antes de continuar sobre el tema de reapertura de las escuelas rurales, que es un tema sumamente interesante y que lo vamos a tocar a fondo en el tercer bloque, quisiera tocar la parte a la que te referiste de la educación técnica que se está reimplementando. En un momento en el Ecuador hubo una educación técnica secundaria que se llamaba, actualmente vendría a ser a nivel de bachillerato, y que generaba una serie de técnicos profesionales en electricidad, en refrigeración, en automotriz, en mecánicas, en diferentes disciplinas, y que no requerían ir necesariamente a una universidad ni a un instituto tecnológico. La variable de la educación en la época de Correa se llevó a querer de que todos tengan título universitario, pero eso dejó a muchos en el camino. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Bueno, nosotros contamos con 36 figuras profesionales para el bachillerato técnico, las cuales se encuentran en este momento en un proceso de revisión y actualización. El bachillerato técnico, en realidad, Alberto, representa una oportunidad de no solo emprender o insertarse a la actividad laboral, sino más bien a la productividad y a levantar el autoestima de los jóvenes en los conceptos de creatividad, de innovación, que ellos les permita comenzar a sentirse productivos dentro de los lugares donde se encuentran o las sociedades. Es algo que a nosotros principalmente nos tiene muy atentos y también, como lo dije inicialmente, con esta articulación entre los diferentes sectores a nivel de ministerios y con el apoyo del presidente Guillermo Lazo en este gobierno del encuentro, nosotros hemos podido comenzar este trabajo articulado para darle otra mirada y otra oportunidad al bachillerato técnico y formar así trayectorias profesionales que no comiencen solamente cuando me graduo de bachiller y entre a la universidad o a la educación superior, sino más bien que estén conectadas también con sus planes de vida. Por eso estamos trabajando también en los programas de orientación vocacional que no tienen que darse solamente en el tercer año de bachillerato o último del colegio, sino también desde octavo de básica comenzar a proyectarse en ese plan de vida que los estudiantes deben ir estructurando y obviamente es un ensayo y error porque es un aprender en el camino también esas decisiones. Se habla mucho de flexibilización y contextualización dentro de las propuestas curriculares. ¿A qué se refieren con esto? Bueno, el acuerdo de flexibilización curricular salió en el mes de noviembre. Cuando nosotros nos referimos a nuestro eje libres y flexibles, hablamos de un currículo que sea contextualizado, es decir, que responda a los intereses locales y con una mirada amplia y abierta hacia el mundo global desde mi realidad, para generar aprendizajes que perduren. Por eso, con el acuerdo de flexibilización curricular, en una de sus transitorias nos permite dar ciertos ejemplos y ejercicios de aplicabilidad del currículo más contextualizado al territorio. Esto se comenzó ya desde la gestión anterior. Hoy en día contamos con un currículo contextualizado para Galápagos, que tiene transversalmente los contenidos de lo que es los efectos climáticos, lo que es la conservación del medio dentro de sus aprendizajes. Para eso también hablamos de un currículo que ahora en la última semana de diciembre y en estas semanas estamos en los procesos de socialización, un currículo más priorizado con énfasis en cuatro competencias que son básicas hoy para todos los estudiantes que están dentro del sistema educativo nacional, como son las habilidades en la comprensión lectora o comunicacionales, como las hemos llamado, las habilidades del pensamiento lógico, las competencias digitales y no podemos dejar de lado las habilidades socioemocionales, esos famosos soft skills o habilidades blandas que en el momento del trabajo, de la inserción laboral, de la cotidianidad, del emprendimiento, son muy importantes para poder generar aprendizajes y productividad. Definitivamente. Vamos a hacer una primera pausa en mesa de análisis política y actualidad para en el segundo bloque tocar el resto de lo que se necesita tocar del tema que estabas hablando y entrar al tema de la educación en línea y de esas variables que nos ha dejado el COVID. Volvemos enseguida. ¡Gracias! Estamos de regreso con la viceministra de Educación, Cintia Game. Estábamos conversando en el bloque anterior sobre la contextualización, la flexibilización. Esto es la ubicación en el medio de la educación. Entonces, tendríamos de que se va a tratar de generar sistemas educativos apropiados para la costa, para la sierra, para el oriente, dada la diversidad de nuestro país. Esto, ¿qué problemas le genera en la operatividad en cuanto al personal, al Ministerio de Educación? ¿Es muy complicado? A sectorizar por región. Lo que vamos es a contextualizar por territorio. ¿Qué significa eso? La operatividad se mantiene. O sea, seguimos trabajando en las instituciones educativas, pero comenzamos a pensar en otros ambientes de aprendizaje. También comenzamos a incluir dentro del currículo nacional contenidos que sean pertinentes al desarrollo local, a una mirada global de ese desarrollo local. Y permita así que los estudiantes puedan no solamente almacenar un sinnúmero de conocimientos que a veces para muchos de ellos tú les preguntas y te dicen es que yo aprendí tal tema o te pregunto a ti mismo y tú dices bueno, eso nunca lo utilicé o nunca supe para qué me iba a ser útil. Cuando hablamos de contextualización cambiamos en metodologías para enseñar. Por eso también nosotros hemos implementado los proyectos interdisciplinarios que en este caso está permitiendo que la articulación entre los profesores para el trabajo dentro del aula comience a tener otra mirada, comience también a tener este ejercicio de corresponsabilidad, de colaboración, estos aprendizajes basados en problemas, en proyectos, que les permiten a los estudiantes realmente contextualizar un conocimiento. No solamente repetirlo o más triste almacenarlo para simplemente tener un cúmulo de conocimientos, pero la creatividad, la empatía, el trabajo en equipo, que son esas habilidades blandas y esas habilidades socioemocionales que necesitamos para trabajar, se quedan simplemente en un ejercicio de aula de clase. Que esto pueda salir un poco más allá. Y ahí hablamos de la contextualización, de la flexibilidad curricular. Por eso también estamos trabajando en el plan de estudios para poder emitir otro alineamiento en cuanto a la carga horaria. Cómo también se debe de aplicar en estos contextos flexibles, sin dejar a un lado la calidad de la educación. Es decir, un conocimiento que tenga múltiples aristas y que no se quede simplemente en una pregunta y respuesta. Este cambio profundo que se está planeando en la educación me permite que te haga una reflexión de mucha gente que la he escuchado. La gente se pregunta que en base al problema grave que vive el Ecuador de esta pandemia peor que tenemos, que es la corrupción, se habla mucho de que el problema deviene a que desde hace mucho tiempo en las casas se flexibilizó el comportamiento de padres con hijos y por otro lado en las escuelas, en los colegios, se olvidaron de la educación de moral, cívica, ética y en la actualidad del tema de investigación. ¿Qué piensas de esto como educadora? Ya no solo como viceministra. Bueno, como educadora, desde la formación pedagógica que tengo, cuando hablo de proyectos interdisciplinarios, la investigación es el corazón del proyecto interdisciplinario. Porque tú planteas una pregunta y partiendo de esa pregunta o inquietud vas a generar un proceso de investigación. La importancia es cambiar el modelo tradicional de dar continuidad a un checklist de contenidos o simplemente cumplir el contenido sin llegar a la reflexión. Entonces, la investigación, si aplicamos correctamente los proyectos interdisciplinarios, es la parte principal. De ahí partimos a desarrollarlos. Y en cuanto al tema de moral, cívica, ética, son temas transversales que están dentro del currículo. Debemos de trabajar mucho también en la actualización de nuestros docentes, en el sentido también de entender la flexibilidad como ese ejercicio de escuchar, ese ejercicio de saber hacer preguntas, ese ejercicio de poder tener esa pertinencia de respeto también hacia el otro, y ahí están todos los valores humanos para la vida. Si los dejamos contextualizados solamente en una asignatura, se pueden volver a sí mismos repetitivos. Esto también implica que la educación superior tiene un gran trabajo, que es poder activar un poco este tipo de educación donde el maestro se forme desde ese espacio, con esa misma mirada interdisciplinaria, con esa capacidad de generar investigación desde su aula de clase en su rol de estudiante, y poder hacer esta relación entre la formación y la aplicación, la práctica del docente. Entonces, estamos también muy atentos en esos temas, porque no solo vienen de tu pregunta aquí, Alberto, en la entrevista, sino también en diferentes contextos, entornos, nos piden eso. Y por eso, al hablar de competencias, de habilidades socioemocionales, estamos hablando también de valores, estamos hablando también del respeto, estamos también trabajando el tema de equilibrio emocional, que nos permite actuar y nos permite también responder en una forma coherente ante una situación. Dentro de esto, ¿cómo se va a utilizar la educación en línea, la educación por televisión, la educación en pantallas, dado de que no sabemos qué mismo va a pasar con la pandemia? Si se acaba, volvemos a la presencialidad, si tenemos un nuevo brote, vendrá uno más grande, vendrá otro que ya no se llame COVID-19, en fin, tenemos que estar atentos para que no nos vuelva a acoger sentados y mirando al cielo. Ok, sí, efectivamente. Yo creo que estamos frente a un momento de grandes oportunidades de generar diferentes formas para aprender. Cuando me refiero a formas para aprender, voy a comenzar primero por lo que hoy establece la LOEI, la Ley Orgánica de Educación Intercultural. La LOEI habla de tres modalidades. Ya está instaurándose la modalidad a distancia con... Nosotros estamos por lanzar el proceso de matrículas ahora el 24 de enero para la región Sierra y Amazanía del primer colegio, la primera institución educativa de modalidad a distancia en el sostenimiento fiscal. Entonces, estamos creando otras oportunidades para generar espacios de aprendizaje y dar continuidad a la educación. La modalidad semipresencial prácticamente ocurrió cuando en septiembre las instituciones educativas nos presentaban sus planes institucionales de continuidad educativa, a los conocidos PISES, porque dentro de los alineamientos, con la reducción de aforos, con la reducción del distanciamiento, se generó nuevas modalidades para poder dar continuidad a la educación. Yo las llamo alternativas, porque teníamos chicos que estaban en modalidades híbridas en algunas instituciones, más que todo en las fisicomisionales particulares, unos grupos presenciales, otros grupos desde casa, y también se generaron otro tipo de modalidades alternadas, donde los chicos iban en menor tiempo a clases y se alternaban los grupos para evitar los contagios. Todos estos ejercicios, que a veces lo hemos visto como reglamentación, limitación, nos está llevando a repensar cómo son esas nuevas modalidades para aprender. Y obviamente que la educación en modalidad distancia incluye la virtualidad, incluye el aprender desde casa, incluye también esa educación asistida a través de tutorías que pueden ser tanto virtuales como presenciales. Entonces, estamos frente a la construcción de un nuevo modelo de educación, y eso es lo que estamos también trabajando dentro del Viceministerio de Educación. Tenemos un currículo, tenemos una ley que nos para con tres modalidades, pero también tenemos que construir un modelo pedagógico pertinente que soporte al sistema educativo nacional. Eso es sumamente importante, y en el siguiente bloque vamos a tratar sobre el tema de estas construcciones que empezaste a tratar en el primer tema, lo que se están haciendo las escuelas del milenio en que se están transformando, y las antiguas escuelas que fueron cerradas, y otros temas que se nos aparezca por el camino. Volvemos inmediatamente, no se vayan. ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso en Mesa de Análisis Política y Actualidad. Seguimos en el diálogo con la doctora Cintia Game, Viceministra de Educación. Cintia, antes de entrar en el tema que habíamos anunciado, una preguntita pequeña suelta por ahí. Muchos ha criticado y ocasionalmente aparecen videos en redes que hablan de lo mismo. Yo entiendo que esto fue superado, pero quiero que usted como viceministra nos lo diga. Se dieron programas de educación en el gobierno de Correa en los que se ideologizó la educación, y se la politizó hasta cierto punto. ¿Eso ya pasó? Bueno, nosotros hemos revisado los textos escolares que se emiten con las certificaciones y que han sido ya tomadas desde gestiones anteriores. Y en esa revisión hemos nosotros tenido mucho cuidado en que el conocimiento esté alineado al aprender, no necesariamente a un concepto o una línea ideológica. Para eso también, siguiendo un poco la pregunta anterior, me quedé ahí con un espacio que es que la tecnología es un recurso educativo hoy en día. No solamente es el texto, el pizarrón y el aula. Y la tecnología como recurso educativo te permite generar diferentes modalidades, donde también la teleeducación y la radio son parte. Son espacios que en determinados lugares del territorio nacional tienen mayor posibilidad de dar continuidad a la educación. Pero también es muy importante lo que tú dices cuando hablamos de los recursos. Hoy en día, los recursos, al ser un currículo contextualizado y flexible, deben de ser diversos. Y para eso, nosotros también estamos trabajando en la política de la construcción de los lineamientos de los recursos educativos para las instituciones educativas. Hablamos en infraestructura, ambientes de aprendizaje que tengan más dinamismo para generar estos espacios de investigación, esta línea transversal de habilidades socioemocionales que incluyen todo lo que es cultura, todo lo que es los valores y todos estos aspectos. Entonces, indiscutiblemente, sí lo hemos hecho. Yo, como te digo, los recursos hoy estamos preparando unos lineamientos que sean más amplios, que no se queden solamente en el texto. Ojo, sin decir que el texto no es uno de los mejores recursos. Para mí es importante también tener un recurso físico como es el texto. Pero hoy, a través de la tecnología, también podemos llegar a otros formatos de textos y otros formatos de información. Claro. Entonces, eso también estamos trabajando. En México existe mucho la teleeducación y existen muchos canales educativos que dan y permiten la traslación de la educación formal. ¿Se ha pensado en algún momento para lo que es educación básica y bachillerato llegar a tener ese tipo de recursos? Bueno, hemos tenido desde gestiones, administraciones anteriores, un canal de televisión, Educa. Luego, se han producido un sinnúmero de recursos educativos y en la pandemia creamos un gran repositorio denominado Recursos Educativos 2, en el cual hemos distribuido y hemos ubicado recursos generados por el propio Ministerio de Educación como por diferentes aliados estratégicos que nos han compartido sus recursos y han sido incluidos dentro de este gran repositorio y convierte a este repositorio en un espacio que ha sido muy utilizado no solamente por los docentes, sino también por los estudiantes y, por ende, por las familias. El año pasado registramos más de 4 millones de visitas a este repositorio y eso implica que sí hay una necesidad de tener otros tipos de recursos como también de los digitales poder tener recursos como la teleeducación y la radio. En este caso, todos los programas que hemos producido a través de los programas que el Ministerio de Educación junto con Articulación con otros organismos hemos generado, hemos construido y están disponibles también en ese espacio. Dos temas rápidos porque se nos viene el tiempo encima. El tema de las construcciones y de las escuelas, estas escuelas pequeñitas que habían en el pueblito de 300 personas, de 100 personas, escuelas unidocentes creo que se llamaban, que desaparecieron muchas sustituidas por las famosas escuelas del milenio. ¿Cómo va el programa? ¿Se fortalecen las del milenio? ¿Volvemos a las escuelas unidocentes? ¿Van a cohabitar las dos? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, es muy interesante tu pregunta Alberto. Quiero dividirla en dos partes. En cuanto a las infraestructuras, nosotros hemos identificado los niveles de necesidad que tienen las infraestructuras a nivel nacional y como todos lo saben y lo hemos dicho en diferentes entornos, ya sea la ministra María Brown y los demás miembros del equipo, tenemos un déficit de 650 millones de dólares en infraestructuras educativas en diferentes niveles. Instituciones educativas que hay que reconstruir, instituciones educativas que hay que darles el mantenimiento o completar ciertas partes de la obra. Para eso ya tenemos establecido para el año 2022 la reapertura de siete instituciones educativas emblemáticas a nivel nacional las cuales van a ser readecuadas en diferentes lugares del país. Entre ellos está Guayaquil, está Quevedo, está Quito y otros lugares del país también. En cuanto a la educación rural a la que te refieres, a las instituciones educativas unidocentes tenemos dos noticias. La primera noticia es que estamos por terminar el modelo educativo unibi pluridocente para estas instituciones que albergan un sinnúmero de niveles de educación, un aula multigrado con menos docentes. Este ha sido un ejercicio que lo hemos hecho con la cooperación internacional y estamos terminando justamente el modelo. Tenemos un quinto foro ahora en febrero. Paralelo a eso, también en cuanto a la reapertura de las instituciones unibi pluri, que viene a ser la denominación ahora y no solo unidocente a nivel del país, estamos como lo dije al inicio del programa ya proyectados para el año 2022 activar o reaperturar 251 instituciones y a partir del 31 de marzo comenzamos a capacitar al 13% de las instituciones educativas en este modelo unibi pluridocente. Las unidades del milenio que tú te refieres que están aglutinadas en diferentes lugares van a seguir reaperturadas para la atención de los estudiantes que estén cerca o continúen dentro de esa modalidad las que están construidas y están abiertas porque también hay algunas que en ese momento necesitan mantenimiento en su infraestructura y para eso desde el otro viceministerio de gestión educativa están activando todo el tema de la remodelación y en el caso del mantenimiento de esas instituciones porque la idea es poder tener todos estos espacios activos para poder generar y dar continuidad a la educación. Realmente, Cintia, el espacio es demasiado corto para tantas cosas que tenemos que conversar además que siempre es una conversación muy agradable contigo. Muchas gracias, Alberto y espero poder contar con ustedes en el mes de febrero para el lanzamiento de nuestra agenda educativa digital que tiene dos grandes ejes las TAC, las Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento y la Ciudadanía Digital. Definitivamente vamos a estar antes de eso para prepararnos para esa fecha. Muchas gracias, Cintia, por habernos acompañado. Gracias por la invitación y un gusto estar en el canal de la universidad y en la universidad también. Permanentemente. Agradecemos a nuestra invitada por haber estado con nosotros y a ustedes, amigos, por acompañarnos como lo hacen semana a semana. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa Análisis Política y Actualidad. Hasta pronto, pero no lo hago sin antes dejarles un mensaje por la paz. busquen la paz, que es la forma de tener tranquilidad en sus espíritus, en sus corazones, en su vida y a través de la paz, de esa tranquilidad, lleguen a la felicidad. Muy buenas noches. Muy buenas noches.